Música Que ustedes, cuando vengan a este espacio de Santa Laura Montoya, no se pierdan, entren a las salas cinográficas del Museo Madre Laura, riqueza cultural, un patrimonio precioso, ¿de quién? De nuestros hermanos los indígenas. ¿Quiénes son los indígenas? Nuestros hermanos, con quienes nosotros, hijas de la Madre Laura, trabajamos. Este museo, esta sala cinográfica es importante porque son las huellas que estamos siguiendo las hijas de Santa Laura Montoya, trabajando con los indígenas. ¿Qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar indumentaria, cestería, alfarería, arqueología, collares y coronas. Entonces, no se vayan a perder de mirar la vitrina del Amazonas, con ese material yanchama, precioso. Ojo, pero también tenemos una vitrina permanente muy hermosa con instrumentos musicales. Ah, pero el África no se puede quedar atrás. Una hermosura de elementos culturales, del marfil, el marfil, la riqueza de los africanos en medio de la gran pobreza. Y la madera, que los africanos son una artesanía preciosa, tanto de Wengi, claro que hay alguien que le dice Wengi, pero también está el ébano africano.